igualdad irene montero va a hacer inspecciones en las empresas vale porque decís muchos piropos a las chicas de las empresas y esos acoso sexual vale eso es acoso sexual eso está muy muy mal y eso no puede ser eso no puede ser os estáis pasando ya igualdad quiere que las empresas persigan las miradas impúdicas y comentarios sobre la apariencia sexual apariencia sexual comentario sobre la apariencia sexual qué significa eso comentario sobre la apariencia sexual una cosa sobre la apariencia eso lo puedo entender pero la apariencia sexual qué es eso bueno bien bien no mal muy mal vamos a ver el artículo de el mundo que no me deja no me deja leer porque dice que me tengo que suscribir para poder ver el artículo que he visto esta misma mañana vale para seguir leyendo a este premium a ver si esto lo puedo quitar con el inspector para un momento que me bloquea la página tío hola se me ha trabado hola revista el mundo por favor revista perdón periódico inspeccionar me puedes abrir el inspector no te deja abrir el inspector con el mundo pero esto que es bueno pues a vale ya está abierto ya está abierto el inspector a ver elements elements déjame de tulis now available in spanish vale muy bien a ver papapam dejarme ver si puedo quitar la advertencia esta asquerosa que me pone aquí el mundo no me deja no me deja que terrible a ver también la restricción por favor javascript script type no lo veo no lo tiene que estar por encima a ver copyright info available tal tal script a ver si es no no puedo quitarlo esta layer esta layer no la puedo quitar muy mal aria la velendita no nada no puedo quitar esta layer no sé de hecho es que no no puedo ni siquiera ver que la y eres bueno da igual pues nada no lo puedo enseñar vale pero está en el mundo de hecho os pongo ahora mismo os voy a poner la os pongo para que lo habráis vosotros porque no lo voy a poder a ver ya se volvió a dios mío porque porque me pasa esto se me ha trabado el se me ha trabado el streamlabs ahora vale se me ha trabado el streamlabs porque el streamlabs es un programa opresor que me oprime iba a poneros en el stream las aquí en la en el chat os iba a poner el avalé pues mira ya mira ves ahí aparece muy acaba de aparecer vale ya se me ha ya me funciona ahí está ahí está bueno pues nada chicos abrir os eso vale os lo abrís porque no lo puedo poner porque el mundo ha decidido que no se puede enseñar su contenido porque es un contenido muy importante vale vale vamos a poner a a leticia que le dice así lo puede leer igualdad quiere que las empresas persigan miradas impúdicas y comentarios sobre la apariencia sexual el comentario sobre la apariencia sexual alguien me puede por dios explicar que es comentario sobre la apariencia sexual vaya parece que has follado te veo muy bien parece que has follado es eso porque entonces es que es que no sé qué significa comentario sobre la apariencia sexual que significa yo sinceramente moza que rica estás es eso hablar sobre sus misiles puede ser pero apariencia sexual es que no lo entiendo tienen unas expresiones tienen unas expresiones progres que no me gustan nada no me gustan nada bueno venga le doy ministerio ah que esto es una preview esperar que todavía no ah vale perdón estar a la preview play perdón igualdad quiere vale espérate vamos por aquí por aquí por aquí por aquí irene montero plantea un protocolo contra el acoso sexual en el trabajo que juzgue las denuncias en 30 días que juzgue las denuncias en 30 días ojo el ministerio de igualdad ha impulsado un protocolo para combatir el acoso sexual en el trabajo en el que insta a las empresas a perseguir actitudes como bromas y comentarios sobre la apariencia sexual por favor estoy en vilo estoy en vilo necesito saber que son bromas sobre la apariencia sexual es que no lo puedo entender vaya hoy te ves muy follable eso es que no sé lo que es es que ahora estoy ahora estoy perpleja si es que yo lo pude ver esta mañana el artículo eh yo lo pude ver esta mañana chicos y porque ahora no te lee ahora no te lee los super chat o sea los super chat dos bits no sé si es muy agradecido que tengas cara de ahora ahora vale no sé si es muy agradecido que tengas cara de recién follado de recién follado a que pruebe en modo incógnito a no pero no tengo no no se puede ver el modo incógnito no puedo verlo con streamlabs tengo que hacer una ventana para modo incógnito apariencia sexual es un término que viene de mucho antes que el feminismo una alienada será cosa como buenas buenas setas no lo sé tío yo de verdad no lo sé si es un concepto más antiguo que el propio feminismo entonces vendrá de terrenos puritanitos de terrenos religiositos sabes bueno te doy los contactos indeseados en redes sociales o las miradas impúdicas son algunas de las conductas junto a otras más explícitas o intimidantes que se pide sancionar en los planes internos de las empresas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral pero es que vamos a ver que es una mirada impúdica porque es que una tía que se crea que es el centro del universo se pensará que cualquiera que le mira por la razón que sea la está mirando porque quiere sex con ella entonces una mirada impúdica depende de quién de cómo consideramos las miradas impúdicas me veo por instagram con los ojos cerrados gritando o no o una mujer tengo miedo es lo que pretenden en el fondo sabes es lo que pretenden para ellas que un hombre mire a una mujer con algún tipo de imaginación madre mía a chiringuito todo el reparto de ali mcbill una cosa esto se aplica también a los hombres me refiero si hay una compañera de trabajo que a un hombre le mira impúdicamente pero ellas como son seres de luz nunca tendrán miradas impúdicas ni comentarios o bromas sexuales exactamente yo las bromas sexuales que he visto en grupos de mujeres en el trabajo a los tíos tela tela la de burradas que he visto que le dicen las tías a los tíos en los trabajos o sea tela es que mira no os lo puedo contar porque hay una vez que estábamos trabajando en una tienda y éramos todos chicas y había un chico un chico que era compañero que no es que se lo dijera a él pero una compañera estaba hablando de guarradas que hacía con el marido además que yo era pensando que no entren clientes que no entren clientes ahora a la tienda por favor que no entren clientes unas cerdadas que estaba diciendo la tía que no os podéis ni imaginar que encima era una señora una mujer mayor ¿vale? guapa pero una mujer mayor y el chavalito que tendría era mucho más joven que yo tendría 17 o 18 años el chavalito que trabajaba con nosotras rojo como un tomate y no os puedo contar las burradas que dijo esa mujer en el trabajo porque es que no puedo no puedo soy demasiado decente para decir las guarrerías que estaba diciendo esa tía ¿vale? pero es la típica charo la típica charo que habla de sexo como si hablara de de estas se acababa de leer 50 sombras de Grey con eso no digo todo lo mismo que el vicepresidente del gobierno llame Caranepe al alcalde de Madrid o que te pregunten si has hecho arroz exactamente exactamente Maywemein tal cual eso no es acoso bueno y es que una de cada cinco mujeres que sufre acoso sexual en España asegura que fue en su lugar de trabajo el protocolo ha sido elaborado claro con preguntas del tipo ¿alguien te ha mirado sin que tú le des el consentimiento? ¿alguien te ha estado te has sentido observada por un compañero de trabajo? o sea preguntas en las cuales que si se las haces a los hombres te sale que también el 70% ha recibido ha recibido pero claro como se los hacen solo a mujeres las estas encuestas se las hacen solo a mujeres pues ya está ya tienen ya tienen el datito el datito para justificar el siringuito que es básicamente lo que suelen hacer ellas ¿sabes? bueno por el instituto de las mujeres organismo adscrito al ministerio que encabeza Irene Montero y pretende servir de inspiración para las guías que adopten las empresas con más de 50 trabajadores el protocolo tipifica las actitudes que deben ser consideradas como acoso y articula todo un procedimiento integral de actuación para que la empresa detecte investigue y sancione a los agresores las conductas sancionables vamos a ver entre las conductas verbales sancionables están insinuaciones o proposiciones ya no puedes promonerle nada que tenga que ver con yo que sé quedar para tomar un café oye me gustas mucho podemos quedar a conocernos esta tarde olvídate acoso acoso teos ofensivos comentarios insinuantes indirectas o comentarios obscenos que a saber lo que serán indirectas o comentarios obscenos oye te veo más delgada que guapa estás acoso oye que te veo te has cambiado el pelo acoso me veo tapándome los ojos los oídos la boca no que ya está con la mascarilla y en las manos esposas ya que donde trabajo solo hay un hombre yo y el resto son mujeres pero la empresa donde trabaja Liborio es de más de 50 empleados quiero decir si es de menos libráis si es de menos ahí puedes acosar todo lo que quieras acosar en recopilla lo que ellas consideran acoso vale si es de menos de 50 trabajadores ahí ya da igual vale ahí se la suda Irene Montero ojo mejor mejor para ellos mejor para ellos completamente de acuerdo con que no metan su hocico en ninguna empresa pero bueno ya ves tú lo que le importará a ella a las mujeres que las de menos de 50 que le den por culo sabes eso es las de más de 50 en fin claro eso es las de más de 50 porque ella presupone que las empresas de más de 50 trabajadores son grandes empresas que tienen mucho dinerito a los que poder ponerles multas y sangrarles pero bien sabes dice Grisa recordar que esas empresas tendrán por ley a un acharo profesional dedicada en exclusiva a perseguir esas acciones la inquisición se va a quedar en una piltrafilla al lado de estas es así es así llamadas o contactos por redes sociales indeseados y bromas o comentarios sobre la apariencia sexual en las conductas no verbales está exhibir fotos sexualmente sugestivas o explícitas las miradas impúdicas o los gestos está exhibir fotos sexualmente explícitas fotonepes fotonepes no se van a poder enseñar los fotonepes no vas a poder mandarle fotonepes a tus compañeras de trabajo ojo que está mal mandar fotonepes está mal pero por otras muchas razones súmale que con tanta restricción y regulación la pequeña y mediana empresa está sentenciada es lo que quieren es lo que quieren cargarse las pequeñas y medianas empresas vale que son el tejido que en realidad es el que proporciona más trabajo en España en favor de las grandes multinacionales que son los que les pagan a ellos los que les exigen a ellos y los que los que les dan lo que les dan los sobresueldos a esta gente las grandes multinacionales si es que es que es increíble sabes como la como la progresía de este país no se da cuenta es que es impresionante como no se dan cuenta que todas estas medidas las hacen para joder a las medianas empresas en este caso medianas vale en este caso medianas porque te puedo asegurar que si sale algún informe de que en un al campo vale se hace un al campo que tiene pues cientos de trabajadores un solo al campo vale se hace este tipo de comportamientos al campo al campo paga una multita y siguen haciéndolo sabes es que le da igual ese tipo de comportamientos que ellas dicen que son súper malos cuidado que no lo estoy diciendo yo lo dicen ellas pero bueno vamos a seguir vamos a seguir también mensajes en el correo electrónico o en las redes sociales de carácter ofensivo y con claro contenido sexual o sea si eres un compañero de trabajo y estás ligoteando con una chavala de tu trabajo da igual que ella quiera da igual vale y estás ligoteando con ella olvídate que te lo van a revisar todo vale olvídate olvídate ya de poder tener una relación con alguien de tu trabajo olvídate ya está se acabó hay una tercera categoría de comportamientos físicos que tiene que ver con los contactos no consentidos abrazos o besos no deseados o acercamiento físico excesivo ajá cualquiera de no toques a una mujer no las toquéis que se rompen no las toquéis por favor aunque seáis amigos aunque os llevéis bien aunque los domingos vayáis al campo a comer al monte a comer a hacer picnic da igual en el trabajo como si no la conocieras ignórala yo aquí lo que veo es que los hombres van a tener que empezar a ignorar que hay mujeres a su alrededor o sea se van a tener que comportar como si las mujeres no existieran es básicamente ahondar en esa en esa brecha que han hecho entre hombres y mujeres ahondar un poquito más y separar a los hombres de las mujeres vale o sea los hombres y las mujeres no pueden estar juntos en el mismo sitio porque se producen este tipo de de situaciones que para ellas cualquier interacción de un hombre con una mujer siempre es machismo y entonces hay que acabar con el machismo por supuesto pues a aplicar el lema de donde tengas la olla no metas la polla sí eso es esas conductas debería ser denunciada y para ello se propone un mecanismo confidencial que no secreto para activar una investigación interna en la empresa esa instrucción que se va a activar un mecanismo confidencial que no secreto para investigar estas conductas en la empresa mira os digo una cosa a todos los que trabajéis en empresas de más de 50 trabajadores cerraros las redes sociales cerraroslas o abriros otras que no tengan nada que ver con la empresa redes sociales anónimas que nos puedan encontrar que solo las tengáis con vuestra familia y vuestros amigos y ya está porque es que tú imagínate que te encuentran en una red social donde tienes a tus compañeros de trabajo que serán tus amigos también pero ya aquí esta ley te está diciendo que tú ya no puedes tener relaciones de amistad con tus compañeros de trabajo pues Irene esas miradas impúdicas en el ámbito laboral constituyen el inicio de tu carrera política y de las de casi todos los de tu partido no es que para ellos sí para ellos sí puede ser pero para para los demás no la gestapo completamente 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 o sea es una puta dictadura esto o sea como que te van a investigar las redes sociales de manera confidencial que no secreta ojo es de manera confidencial pero no es de manera secreta es confidencial te van a investigar el que las charos estas las charos estas que va a mandar el ministerio te van a investigar pues yo os digo una cosa cerraros las redes sociales y abriros redes sociales con gente de que no esté en vuestro entorno laboral porque es que si os van a fiscalizar todo sabes tú es en plan yo no yo no tengo redes sociales a mí no me gustan no me gusta internet yo llego a mi casa cojo un libro me hago un tecito y me olvido del mundo no yo no no uso instagram no uso nada y tú pues en tu casa lo usas tranquilamente con tus amigos y ya está y no metas a nadie del trabajo y punto que es una putada porque obviamente por ejemplo con el tema del whatsapp es una putada y toda esta gente que tiene que trabajar con grupos de telegram con grupos de de trello con grupos de de whatsapp de telegram con grupos donde hay muchos compañeros que por eso te digo si necesitas unas redes sociales para poder trabajar háztelas para el trabajo y ya está entonces unas redes sociales así asépticas sin nada con fotos de perros y del amanecer y ya está ni siquiera con fotos haciendo deporte porque según el deporte que hagas puedes estar oprimiendo o no dice grisa luego me preguntan por qué soy anónimo en redes sociales porque sabía que venía todo esto y lo que nos espera si no espabilamos lo que nos espera es el más absoluto apartheid a los hombres es así es lo que quieren perfil profesional exactamente bueno vamos a seguir estaría en manos de un comité especializado formado como dice el refrán donde tienes la olla no metasla sí lo dijiste antes bueno comité especializado ojo espérate le voy a dar un poquito para atrás que no secreto para activar una investigación interna en la empresa esa instrucción estaría en manos de un comité especializado formado por miembros de la dirección y representantes de los trabajadores que llamarían a los dos a prestar declaración y recogerían las pruebas o las versiones de los potenciales testigos el protocolo a seguir el objetivo es determinar si hubo un acto de acoso y si así fuere imponer una sanción esta podría acarrear en función de la gravedad del episodio el traslado desplazamiento cambio de puesto jornada o ubicación la suspensión de empleo y sueldo la limitación para ascender o en caso grave el despido disciplinario si es un acto leve y la víctima está de acuerdo una posible salida puede ser que se emita una disculpa la investigación de la empresa es compatible con que cualquiera de las dos partes acuda a los tribunales bien sea porque el episodio de acoso sea constitutivo de un delito penal o bien porque alguno de los dos está en contra de la resolución adoptada por el comité de la empresa o sea un comité de empresa por representación o sea con formado conformado por representantes de los trabajadores es decir esta gente que no sé si habéis visto las la sede de la de comisiones sobereras que son todo cochazos aparcados por fuera esos son los representantes de los trabajadores ¿sabes? o sea gente que va a trabajar en Lamborghini ¿vale? esos son los representantes de los trabajadores que se van se compran Rolex y van de mariscadas y todas estas cosas representados por ellos que están por supuesto en otro nivel en otro nivel ahora ya sabéis que es una élite ya no solamente es una élite intelectual sino también es una élite moral y por supuesto económica ¿adivinan qué va a pasar cuando en promoción interna un hombre y una mujer opten al mismo puesto? me ha dicho que me va a que me ha dicho que si me quiero acostar con él eso es lo que va a pasar me ha dicho que si que si estoy muy guapa y claro eso es mal porque eso es acoso eso es lo que va a pasar eso lo he visto yo y todavía no estaban estas leyes y eso lo he visto yo eso lo he visto yo lo de acusar a un compañero de algo porque adoptáis los dos al mismo puesto eso lo he visto yo y no estaban estas leyes o sea que ahora ya ahora ya en fin uno de los aspectos más relevantes del protocolo es la exigencia de celeridad cualquier denuncia debe resolverse entre tres y cuatro semanas después de presentarse de modo que se corte el problema cuanto antes de lo contrario se cree que se desincentivan las denuncias y se provoca que en casos graves la mujer se vea forzada a dejar su empleo la temida doble victimización como contexto el 72% de las mujeres que han sufrido acoso en el trabajo admiten no haber avisado a la empresa por miedo a represalias o el estigma social según un estudio de comisiones obreras patrocinado por igualdad las acciones más frecuentes fueron chistes sexistas según un estudio de comisiones obreras patrocinado por igualdad no tengo más no tengo más preguntas señoría por un estudio nada sesgado por un estudio nada manipulador no 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 para nada para nada para nada si es un estudio patrocinado por igualdad de comisiones obreras vamos eso es totalmente es un estudio 100% real no fake ¿sabes? es un estudio 100% real no fake one link mega mega tío de verdad de verdad 83,1% piropos y comentarios sexuales 74,8% gestos o miradas insinuantes 73,3% contacto físico 67,0% e invitaciones con un fin sexual 30,9% bueno pues en fin ya lo sabéis chicos no os acerquéis a vuestras compañeras de trabajo estáis jugando con fuego y es lo que lo que deseamos el otro día o sea estas leyes que pone igualdad estas leyes de Irene Montero pues nada todos corriendo al registro civil a hacernos mujeres ya estamos tratando te están dando esa opción inquilino ya verás como esto no se aplica en ese campo de nabos llamado comisiones obreras ahí no ahí no se va a aplicar no te preocupes ni en el gobierno de España tampoco ni en el ministerio de igualdad tampoco no se va a aplicar en ningún sitio salvo en donde puedan ellos llevarse dineritos de la empresa ¿sabes? en donde puedan llevarse sancioncitas económicas ¿eh? ahí sí soy un tío y a mí me han hecho eso en el trabajo ah no pero soy un tío privilegios y tal en fin es terrible esto ¿eh? pero bueno la gente ha votado esto la gente quería esto pues esto es lo que tienen ¿vale? esto es lo que han votado esto es lo que hay esto es lo que hay chicos es así esto es lo que ha votado la gente la gente está contenta parece ser nadie sale a la calle nadie nadie hace ningún tipo de manifestación todo el mundo está bien bien cuando tengáis problemas en el trabajo acordaos de todas las personas que votaron al PSOE acordaos en fin pues nada vamos ah no y tengo una cosita más ¿vale? perdón antes de terminar este tema de este tema de este asunto ¿vale? que es lo siguiente vale vale esperar que le pongo play o sea que le pongo pausa bueno el el esta ley ¿vale? esta ley que va a entrar en vigor ya o sea ya no hay escapatoria ¿vale? por eso digo que Irene Montero legisla para todos los españoles para cambiarle para arruinarle la vida a todos los españoles cuando Podemos fue ni la primera ni la segunda ni la tercera fuerza política de este país es decir la cuarta fuerza política de este país está dirigiendo el futuro dirigiéndole la vida a todos los españoles ¿vale? y este estudio de mierda o sea esta esta estas leyes de mierda se basan en un estudio igualmente de mierda que hizo comisiones obreras con el ministerio de igualdad en 2019 ¿vale? que lo vamos a ver vamos a ver la presentación de ese estudio que es la siguiente ¿vale? uy perdón a darle ta 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 internet tu 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 pero todo está bien chicos venga le doy y todas las obligaciones hemos insistido en este mensaje desde hace muchos meses desde que llegamos a este ministerio esta macro encuesta ha puesto luz en lugares que habían permanecido a oscuras en nuestro país hasta su publicación ha revelado una realidad terriblemente dolorosa que como país tenemos la obligación de enfrentar como ha explicado ahora la delegada las violencias machistas físicas psicológicas sexuales y económicas afectan a millones de mujeres en España y van muchísimo a millones todas las mujeres en España todas están oprimidas todas las violencias machistas están oprimidas ¿vale? más allá de las violencias sufridas en relaciones de pareja o de expareja a las que hasta ahora hemos prestado más atención las violencias sexuales incluido el acoso sexual y el acoso reiterado el llamado stalking están presentes en la vida de millones de mujeres en nuestro país y esta es la primera encuesta que lo pone de manifiesto que lo demuestra derribando con ello un muro de silencio que deja por primera vez escuchar las voces de millones de mujeres en nuestro país que han sufrido semejante vulneración de sus derechos creo que todas y todos compartimos que la cifra es demoledora una de cada dos mujeres en España una de cada dos mujeres han sufrido alguna forma de violencia machista significaría lo decía la delegada que más de 11 millones y medio de mujeres han sufrido violencia por el simple y mero hecho de ser mujeres violencia por el simple y mero hecho de ser mujeres una de cada dos mujeres han sufrido con la encuesta esta maravillosa que se han sacado del coño y que hace preguntas vagas que hace preguntas genéricas y con la cual esa encuesta que si tú se la dieras a cualquier estadista normal y corriente a cualquier persona que hace estudios sociológicos te diría pero esto no es determinante de nada porque con estas afirmaciones se puede sentir identificado muchísima parte de la población y de hecho estas encuestas no se las habéis hecho a los hombres vale o sea no se las habéis hecho a los hombres se las habéis hecho a las mujeres entonces en base a una serie de preguntas totalmente vanas o totalmente sin ningún tipo de sustancia y sin ningún tipo de tal te ponen una serie de una serie de como decirlo una serie de respuestas igual de laxas vale para ellos poder hacer los estudios intencionados que les da la gana y con eso en la mano está legislando para todos los españoles la cuarta fuerza del país la cuarta vale la cuarta a esta gente la votó menos personas que a Vox vale y están haciendo jodiéndole la vida a todos los españoles puede haber alguien en este país que de más asco que Irene Montero es difícil es difícil encontrarlo es difícil encontrarlo y no no lo no lo quiero focalizar solamente en Irene Montero el asco porque el asco es con su ideología a mi Irene Montero me da igual como persona no tengo nada en contra de ella contra lo que tengo es en contra de su ideología ver el escudo de España vaciado y en fondo morado me da asco también también tal cual a mi también sinceramente pero no es no es contra ella es contra su ideología a mi ella me da igual ella para mi es una simple marioneta de 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 toda de toda esta ideología asquerosa sabes o sea a mi ella me da igual o sea no no tengo nada contra ella me da lo mismo vale o sea pero ella es la portavoz es la representante de este movimiento supremacista me parto los cojones con esta tía vulneración de derechos dice y las vulneraciones de derechos que hace hacia los hombres la ley de Biogen exactamente eso no eso no pasa nada eso no pasa nada eso tranquilo que no pasa nada que los hombres en España son ciudadanos de segunda son ciudadanos de segunda para todo menos para los impuestos para los impuestos son ciudadanos de primerísima para los impuestos bueno ahí os quieren un montón ahora para las leyes olvídate olvídate que ya si ya teníamos 300 leyes en las que las mujeres salían beneficiadas 300 real 300 en las que las mujeres salen beneficiadas unas poquitas más vamos a poner unas poquitas más vale ya está es creo la cifra de la desigualdad es la cifra de un país una brecha que nos atraviesa que nos divide como sociedad y que este ministro tú sí que nos divides como sociedad una tarea fundamental cerrar hablamos de un gravísimo problema de salud pública de uno de los mayores problemas estructurales que tiene nuestro país y probablemente el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad vamos a ver vamos a ver ¿sabes lo que va a provocar esto Irene? que las empresas no quieran no quieran contratar a mujeres para evitarse problemas pero ¿sabes qué pasa Irene? que esto no te interesa o sea esto no te interesa no perdón esto es lo que te interesa ¿vale? te interesa que las mujeres estén precarizadas para poder seguir vendiendo el sufrimiento de las mujeres y para poder seguir sustentando tu discurso en la discriminación hacia las mujeres todas estas leyes que están haciendo son anti-mujeres es así porque las empresas lo que van a querer es bueno pues si tengo que elegir entre un hombre y una mujer voy a llamar al hombre ¿vale? voy a llamar al tío porque no no quiero tener que meterme en ninguna movida con ninguna mujer y vamos a hacer plantillas completamente masculinizadas ¿vale? para no para evitar conflictos con las mujeres eso es lo que vas a conseguir Irene con esto pero claro tú lo sabes perfectamente que es lo que vas a conseguir y esto lo único que está haciendo es o sea para lo que quieres esto para lo que quieres que esto suceda que las mujeres estén precarizadas es para poder seguir vendiendo el relato de que la sociedad es machista cuando son las propias leyes que tú haces leyes misóginas completamente son profundamente leyes profundamente misándricas por un lado pero también misóginas o sea son leyes sociópatas directamente odias a la sociedad odias a los hombres y odias a las mujeres pero está claro Irene está claro que lo necesitas necesitas que las mujeres no trabajen necesitas que las mujeres no trabajen ¿para qué? para poder seguir vendiendo la victimización de las mujeres para poder seguir teniendo tu ministerio para poder seguir vendiendo la falsa idea de que sirves para algo ese es el tema porque tú no sirves para nada sirves para todo lo contrario es decir sirves para cagarla y para que se para que se esa brecha de la que estás hablando se profundice cada día más es lo que te interesa tú vives de esa brecha tú vives de esa brecha tu chiringuito tu ministerio vive de esa brecha los asesinatos machistas y las denuncias de violencia de género nos alertan de la gravedad de la violencia contra las mujeres en España pero constituyen solo y lo decía también la delegada la punta del iceberg de esta grave violación de los derechos humanos esta macroencuesta revela también la base de ese iceberg esa parte que permanece oculta y nos presenta una imagen más real de la magnitud de la violencia contra las mujeres en nuestro país siendo una violencia que es extendida estructural cotidiana y con graves consecuencias para la vida de millones de mujeres y también de millones de niñas y niños vaya 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 bueno pues esa es la macroencuesta presentada por Irene Montero en la que va a basar su su nueva normativa para las empresas ¿vale? esa macroencuesta que básicamente dice que el 72% una burrada de las mujeres han recibido violencia machista en el trabajo lo que ellas consideran violencia machista que les digan que guapa estás que les digan un piropo que intenten quedar con ellas fuera del trabajo ¿vale? y bueno básicamente lo que sucede aquí es que ya no se va a poder tener ningún tipo de amistad ellos ya están ahora mismo en eso ¿no? están socavando que las mujeres y los hombres puedan solamente ser amigos o tener un interés romántico entre ellos eso ya no se va a poder eso ya no se va a poder porque lo dice ella ¿vale? porque lo dice ella y porque bueno pues quiere dar ese poder a las empresas de dejar de contratar mujeres es ella la que lo quiere y ella sabe perfectamente que eso va a suceder ella sabe perfectamente que con estas leyes una empresa va a decir pues no quiero tías ya está pues me va a meter en problemas ¿sabes? me va a meter en problemas es que si le dices cualquier cosa además que son muchas horas en los trabajos muchas horas pues es que se te puede ir la olla en cualquier momento pues yo me quito de rollo ¿sabes? no contrato tías y ya está ya necesita que las mujeres estén en paro lo necesita vamos como agua de mayo lo necesita como el aire para respirar porque si no si las mujeres estuvieran bien ¿para qué coño te necesitamos Irene? si en lo que estáis vosotros en el gobierno de estar en el puesto número 5 en el mundo el puesto donde el país los países donde mejor es países para los mejores países donde ser mujer España puesto 5 desde que estáis vosotros puesto 15 ese es el feminismo de Irene Montero precarizar a las mujeres eso es lo que está haciendo eso es lo que su afán precarizarnos a todas precarizarnos a todas para que la necesitemos crear problemas donde antes no lo sabía para que parezca que ella es la solución para que parezca que el feminismo es la solución y no la meritocracia no el trabajo duro no el ahorro no el el estudiar la solución es el feminismo ¿vale? eso es eso es lo que ella quiere y espero que quede claro ¿vale? espero que quede claro espero que hayan personas que vean estas cosas y que digan no tío o sea que se opongan pero bueno no lo sé porque ya sabéis que nadie está saliendo a quejarse de estas cosas ¿vale? parece que todo el mundo está bastante de acuerdo con todo esto entonces yo tampoco tengo nada que decir estáis todos de acuerdo pues fenomenal pues yo aquí yo no digo nada yo lo critico porque no me parece bien pero como está todo el mundo de acuerdo nadie hace nada nadie dice nada nadie organiza nada pues todo correcto ¿vale? estáis todos está todo el mundo comodísimo con estas cosas todo el mundo pues oye yo tampoco tampoco me voy a poner aquí a arengar ¿sabes? es lo que hay en fin voy a a ponerla out vamos a ponerlo y tal o y ah o o